¿Dónde está el video? Yo dije ayer que eran 8 minutos 32 segundos. Vamos a mostrarles, porque esto lo vamos a hacer una entrega así bien detallada. Bien detallada porque aquí vamos a desmontarnos a demostrar todos los que están involucrados en este golpe de Estado. ¿Cómo se grabó el video? Es una cosa muy cortica. Y hecha por un compañero que entró... Espera un momento ya. Que entró, un compañero que entró al sitio, grabó lo que tenía que grabar. Hay más, por supuesto, pero no queremos exponer al compañero, pero es un compañero oficial, pues. Que no se dejó vender. No se dejó comprar, mejor dicho, por la plata del imperialismo o porque te vamos a ofrecer una visa. No quiso traicionar, no traicionó al comandante Chávez. ¿Quiénes estaban en ese video? Vamos a verlo. Es muy corto, pero lo vamos a ver más de una vez para que ustedes vean dónde se estaba preparando el video. Vamos a pasarlo. Gracias. 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 Listo. Listo. Son los preparativos que estaban haciendo para grabar el video. Nosotros no estamos jugando carrito. Hay un equipo de inteligencia que tiene tiempo trabajando en esto. Ahí en ese video se observa. Ahí está el capitán Henry Javier Salazar Moncada. ¿Lo ves? Porque tengo que ponerle rostro, ¿ves? Ahí está. Está el capitán... Este es el primer... Perdón. El primer teniente Henry Salazar Moncada. Ahí está. El capitán Héctor José Noguera Figueroa. Está ahí. Y está el teniente retirado Luis Hernando Lugo Calderón. Este que está ahí. Ellos estaban preparando este video. Grabaron el video. Está la esposa del teniente Salazar. La señora que está allí. La esposa del teniente. Ella se llevó el video grabado. Ella se llevó la cinta de 8 minutos 32 segundos. Ah, pero nosotros tenemos computadoras, tablas, teléfonos, etcétera, etcétera. Y ahí están todos los vínculos. Las llamadas que hicieron. Las llamadas que hicieron durante toda la preparación. Con quién se comunicaron. Y no solo son estos compañeros, compatriotas que aparecen allí. Sino que hay otros. Ese video son 6 personas. Les pusieron un uniforme. Hicieron una simulación. De que estaban todos los componentes. Pusieron gorras de varios de los componentes. Para que creyeran que estaba el ejército. Que creyeran que estaba la marina. Que estaba la aviación. Que estaba la guardia nacional. Y dar la impresión que era un movimiento de más volumen al país. ¿Que dónde lo iban a sacar? Desde Estados Unidos con la señora Patricia Poleo. Que es el contacto que ellos tienen con una televisora. Tenemos las declaraciones, ¿vale? Hoy estuvimos nosotros viendo todas las declaraciones de ellos. Porque esos muchachos ya ahora. Que traicionaron al comandante Chávez. Ahora sienten que ya están solos. Ya están solos. Y así va a ser. Porque ninguno de estos irresponsables va a dar la cara por ellos. Ninguno de ellos va a dar la cara. Y nosotros vamos a seguir actuando. Dijimos que anoche fue detenido. Anoche fue detenido el teniente Antix. No está en esta foto. Ricardo José Antix Zapata fue detenido anoche. Este. Y fue detenido hoy el teniente Peter Alexander Moreno Guevara. En el día de hoy. José Héctor José Noguera Figueroa está prófugo. Está prófugo y lo vamos a detener. Lo vamos a detener. Otros, ahí en ese video, en ese video, repito, eran seis personas, tres civiles y tres militares que estaban allí. El coordinador de todo lo que estaba ocurriendo ahí, según los testigos, el primer teniente, Henry Salazar Moncada. ¿De quién cumplía órdenes Henry Salazar Moncada? No tengan la menor duda que nosotros vamos a terminarlo porque la investigación está muy adelantada. Está prófugo, la señora Estefanía Andreina Carrillo Torres. Aquí está. Está prófugo, el viejo, el taxista. Este me suena a mí, de otras cosas. Está el capitán Héctor Noguera Figueroa Piloto. Juan Carlos Caguaripano, que está en Panamá, es parte del anterior golpe de Estado. Juan Carlos Caguaripano, que está en Panamá.